Este mapa es un poco... Ahora reviso Greedy the Heater ¿Qué le pasa? Vámonos Ya vas a kick Ya va, tío Yo no me voy a kick, bro Yo soy Twitch streamer Pa, 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 pa Recogiendo información Fuerza letal utilizada Zona de captura disputada De manicobio De manicobio Coño, me han tirado, tío Necesito, necesito Necesito primeros auxilios Buah, buah, imposible No te queda munición Me muero, ¿no? Gente mejor Recogiendo información Podrán correr, pero esconderte Puede ser un problema Arma conseguida Recargo, ayuda Joder, estoy muriendo Quiere beber Buah, eh, una locura Viene, escúchame Vienen todos en manada Como unos locos, eh No te queda munición Viene todo Dios Como, pero como enfermos, eh Zona de captura disputada Me acabo de llevar una torta Que flipas Quita eso, por favor Quita eso, por favor Ni una bala Ni una bala, ni una bala Ni una bala, ni una bala Qué lástima Me da, ah, suele pasar Pero la, claro, la Vector A media distancia La Vector pega un huevo, eh Mucho Llamada a un médico Recogiendo información No, no, no Ojitos, chavales Qué ojito la caesta de locos, eh Ay, qué mala suerte Qué mal timing ahí, eh Me duele la muñeca, tío No me lo puedo creer, nos lo van a pillar, eh Nos lo van a pillar ahora, chavales Nos lo van a pillar ahora, tío La madre que los parió El enemigo ha abierto la segunda categoría de zonas de captura Mirad este spot, chavales, que igual os mola Buscando enemigos Están abajo todos, eh Están todos abajo, eh No me lo puedo creer Esa última hubiese sido giga, chavales Ese sitio es muy táctico, gente Por lo menos hemos vaciado ahí Muchas gracias por el follow Julio, muchas gracias por el follow David A secas A cadiego Muchísimas gracias, chicos, por los follows Me como todo el rato la araña, tío Solo hay un death check y me la como yo, eh Hoy no hay drops, hay drops, bro ¿Cómo que no hay drops? Otra zona perdida Es que no han venido ahí Matis Imposible salir con vida, eh Sí, claro No son semanales Son los mismos de ayer y se cambian cada martes Cada martes a las 7 de la tarde de España Tienes nuevos drops, tío Cuidado por abajo No creo, ¿no? No te preocupes Tienes que pedir, perdón Vaya partida, tú Qué drama, eh Han dicho A ese no Buah, es que ahora para atacar Este me viene de locos, eh Qué drama me recomiendas A ver, si tú quieres hacer kills Obviamente la piña Las Entex Matas Yo llevo la PEM Porque me gusta aportar al equipo Me mola mucho los Los personajes Las armas Las cosas que aportan al team Es decir, si me pongo una PEM Si tira un escudo Sé que le puedo quitar el escudo ¿Me explico? Entonces por eso llevo la PEM Para intentar siempre aportar un poquito más al equipo No ser tan ego de Ah, es que quiero hacer kills a más Porque obviamente si te pones una piña vas a hacer más kills Pero Si está ese típico Escudete pesado, ¿sabes? Oye Mejor Muchas gracias, Obi Diez, tío Por ese pedazo de follow Bienvenido Muchas gracias, Zeny One Por el follow Welcome Tienes que asegurar más zonas que los enemigos ¿Ves? Mira Mira la que me acabo de comer Que, escúchame Para mí no tiene Para mí no tiene skill ninguna Es tirar una piña Pues te mueres y ya está Pues vale, pues Gracias por matar, me imagino Oh, vale Mira, a esto me refiero Sniper Te la comes, eh Muy buena Esa que está ahí capturando Adelante, no sé quién coño es Zona de captura tomada Buscando enemigos Qué locura, chavales Qué locura, eh Gente, ese spot también está bastante guapo, eh Más que nada porque te puedes tirar Lo del Lo del wallhack, tío Puedes empezar a mirar Por la parte de abajo Y puedes limpiar bastante el punto Muy poca gente se sube aquí, eh Recogiendo información Si me estoy inflando aquí el chavales Me refiero Tenemos que meternos en el punto Lo que pasa es que yo me estoy matando O sea, yo no estoy fijándome en el objetivo Porque estoy matando alrededor Pero creo que debería de meterme en el punto, eh Chavales Por lo que estoy viendo, eh Por lo que la partida me está... Fácil GG Secundarias joderías que son mejores Yo te recomiendo que lleves O la M9 O la típica que... Que pega rafagazos Tío, que no me acuerdo a mi mal el nombre Me mata por la espalda, ¿no? Ah, no, me mata el mismo, tío ¿Se viene otra partida de YouTube? ¿La subo o qué? ¿Cómo podríamos llamar a esta partida, chavales? Hola, primer directo que veo Muchas gracias, ParpelGuy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Matis, ¿me la puedes recortar esta partida? No Matis, hola Qué lástima, tío De verdad, esa... Gente Recórtame esta, tío Y le damos caña La misión ha sido un éxito Parece que ya lo hayas hecho antes Mejores resultados Pero si ni siquiera existen De forma oficial ¿Quién toma estas decisiones? GG, chavales GG, chavales GG, chavales GG, chavales